hola maestro de fútbol bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy tenemos poco contenido han salido esas marcas y también algún par de evoluciones tenemos lateral y tenemos medio centro defensivo que se convierte en extremo lo veremos en otro vídeo aparte de chicos y en el vídeo de hoy voy a explicar una herramienta muy útil para el tema de tradeo mucha gente me pregunta que todo el rato cuando vendo este jugador he comprado a tal jugador que recomendando en el grupo vip cuando sube cuando baja que cuál es el mejor momento vale tener una herramienta dentro de fútbol bien ya la mayoría de vosotros sabéis cómo funciona vale donde consultamos cartas donde podemos ver cualquier carta el precio que tiene como ha evolucionado en el mercado también podemos nosotros ver todas las estadísticas el estilo de química no nada nuevo que no hayamos visto hasta ahora pero además podemos ver los objetivos que han salido los sbc y todas las cartas disponibles directamente ya sabéis que esto se enlaza con la base de datos de electrónica y es una herramienta que bueno año tras año utilizamos porque eso es brutal vale es brutal y necesaria sobre todo cuando hacemos ya más hincapié y ya buscamos más a fondo no sólo simplemente jugar partidos es una herramienta necesaria para tu vida pues en el tema de tradeo chicos igual que el año pasado en el tema de grinde o es obligatoria y además hoy vamos a ver una herramienta que se llama mercado tracker que esta pestañita que tenemos por aquí creo que lo te apoyo mi cámara vamos a quitar mi cámara rápidamente sería aquí mercado tracker donde nos da esta página que vamos a analizar ahora a continuación vale pues bien esta herramienta de aquí chicos la es útil para vender toda tu moneda saber cuándo van fluctuando en el mercado las cartas y cuando es el mejor momento para que tú venda esa inversión que yo te he recomendado así que nada chicos vamos a arrancar y sube que te llevo los cansados de no tener tiempo para cocinar web y taka te trae la solución para comer sano sin necesidad de cocinar tan sólo calentar y listo con wittaka comerás platos caseros buenísimos más ricos que los que hace tu abuela que está trabajando no tienes tiempo para cocinar wittaka que está estudiando y vas corriendo a todos lados wittaka introduce el código barbarroja y ahorra te 20 euros en tu primer pedido con wittaka comerás rico bueno y con rollazo buenísimo está buenísimo buenísimo pues ven chicos recuerdo que si accede y te suscribes al mi canal de tweets entra directamente en el grupo vip y donde yo te voy a recomendar qué cartas van a hacer flip qué cartas van a subir qué inversión a largo plazo va a tener y eso todo lo vas a ver en el grupo de discos siendo vip donde va a ganar muchísima moneda pues bien chicos de que va esta herramienta fijaos yo aquí tengo ya algunas cartitas que voy comprobando que voy viendo algunas ya no sirven lo digo por si tú dices bueno está mostrando todas las cartas sí pero la mayoría de ellas ya he recomendado la inversión y simplemente estoy viendo cuando recoger esos frutos por ejemplo chicos aquí tú aquí puedes añadir cualquier carta creo que tiene límite creo que puedes poner hasta 12 pero bueno 12 cartas son muchísimas para todo hacer el seguimiento supongamos que aquí tú le da el botoncito de abajo donde pone añadir nuevo otra vez tú has comprado por poner un par de di maría vale porque dices vale se te viene ahora un nuevo objetivo de las fundaciones donde son cartas de la liga portuguesa que me hacen link ya por fin con di maría y yo me he comprado un par de di maría no sé a 50.000 monedas vale cuando estaban a 50 mil monedas los di maría que le puedo añadir un comentario yo añado esa carta y fijaos precio 50 mil monedas aquí al precio que se vende actualmente que son 64 mil monedas y el beneficio máximo que en este caso son 22 mil monedas que yo le sacaría di maría te hace la cuenta de todo el beneficio de las dos cartas aquí por ejemplo si vemos otras cartas con beneficios como talisca que fijaos que yo recomendé en 15 mil monedas ya está en 23 mil monedas como sólo he añadido una cartita de talisca el beneficio lo voy a poner más grande para que lo veis no tengáis que quedar así súper chico vale fijaos para que lo veáis talisca yo la recomendé por 15 mil monedas actualmente está por 23 ya le he sacado un beneficio de casi 8 mil monedas por carta y aquí vosotros veis precisamente cuánto beneficio estoy obteniendo más 7600 por carta que tú quieres a mí me gusta verlo por uno para ver cuánto ha crecido esa carta pero si tú quieres ver todas las cartas que tú has comprado supongamos que tú ha hecho una inversión de talisca y ha dicho vale yo he comprado cuatro talisca pues cuatro talisca chicos ya te ha llevado 30 acá por esa inversión por ese flip que yo recomendé en su momento o cualquier flip o cualquier carta que tú quieras un poco ver la evolución en el mercado porque tú la has comprado vale fijaos en sophia smith que ha subido 27 mil esta cartita yo la recomendé también por debajo de 150 mil monedas y ya le estamos recogiendo los frutos por 30 mil monedas a que ya va por 187 mil monedas la carta entonces esta forma aquí como hemos visto puedes poner uno los jugadores puedes ver también ves como a pérdida por ejemplo si compraste mi toma a 165 todavía aunque ha subido a 170 no le ven la cola todavía le pierde moneda porque ya sabéis que el 5% de la inversión se la lleva electrónica cuando tú compras la carta vale más herramientas y más cositas que se pueden ver aquí creo que la lista puede ser máximo 12 jugadores de esto aquí en el apartado de arriba que creo que lo veis aquí que pone porfolio pero está un poco raro y además chicos que aquí con esta herramienta tú puedes ver cómo ha evolucionado esa carta a lo largo del tiempo a lo largo de la hora o a lo largo de los días puedes ver cómo ha evolucionado la carta y el seguimiento que tú le puedes llevar esa carta también la chetada máxima esto de aquí fijaos te dice todas las cartas que se han vendido y la hora de venta de cada uno de esas cartas fijaos una auténtica pasada y aquí bueno algunos errores puede ser pero una auténtica pasada de todas las cartas que se han vendido de talisca si nos vamos por ejemplo a mainán pues fijaos hay muchísimos más porque una carta de oro pero en cada momento se están comprando y vendiendo cartas de mainán luego aquí chicos el apartado de favoritos si pulsamos yo creo que no lo tapa mi pantalla pero al lado de porfolio tenéis la sección de favoritos donde puede añadir más cartas vale aquí puede hacer el mismo seguimiento puede ver el precio de compra puede ver la gráfica pero no puedes ver tu resultado el precio que tú lo compraste eso sólo en el porfolio lógicamente chicos tenéis que logrear o en fútbol tenéis que iniciar una cuenta y ver para que vosotros podáis ver toda la evolución para que lo aguarden lógicamente lo tiene que guardar y os tenéis que registrar con con vuestro usuario pero esto está bien porque por ejemplo si tú tienes más de 12 jugadores que hacer un seguimiento pues dices vale pues yo quiero aquí añadir por ejemplo no sé cartas como mal hacía que ha pasado con mal hacía mal hacía que ha ido subiendo que está por aquí voy a hacer un seguimiento vale ha subido está en 1300 monedas ha subido 600 monedillas en este ratito o vamos a hacer un seguimiento a ver si vuelve a subir esta cartita tiene hype y puedo seguir en y peando la vale y luego por aquí que os interesa menos chico un poco el tema de los tus mover que también pues podemos ver cómo van evolucionando algunas cartas como van bajando su precio pero éstas ya no la añado yo está directamente la añade fútbol de las últimas cartas que han cambiado su precio que suele ser un cambio considerable por ejemplo aquí tenemos otra mente que ha bajado 7000 monedazas por aquí tenemos un pelé que ha bajado 400 mil monedas de esos 4 millones ha subido perdón ha subido por aquí tenemos la subida en verde y por aquí la bajada pero realmente lo importante y lo interesante es este tracker de aquí que seguramente tú vas a utilizar muchísimo y de esa forma no estáis casi siempre en el grupo vip y cuando vende una carta ha subido cristiano ronardo chicos cristiano ronardo está aquí lo compraste por 17 mil monedas está 19 mil 500 ya le sacan mil monedas que te lo puedes vender tiene profit vende lo que no aguanta lo que va a subir más vale así que chicos ya lo sabéis una herramienta necesaria si tú estás mi grupo vip y sobre todo en el grupo de tradeo donde tú puedes ver cuándo van y venderse esas cartas cuál es la mejor opción vale así que nada chicos yo creo que este vídeo sólo lo vamos a dedicar a esto al tracker y te vuelvo a recordar que se ha llegado esta parte del vídeo dale like suscríbete para apoyar mi contenido y si me comenta cualquier cosita por mucho mejor también y así llegamos a muchísima más gente os recuerdo no quiero ser pesado pero si te suscribes a mi canal de tweets entra directamente en el grupo vip de tradeo y además tenemos una comunidad brutal donde te ayuda en cualquier cosa objetivos para temas de revisión de plantilla para echar cuatro risas tenemos ese grupazo de ahí predicciones marquesina de todo chico todo el contenido de electrónica todo el contenido de afc 24 lo tienes en el disco así que nos vemos chicos un abrazo odios